Hace 30 años exactamente, un 3 de septiembre de 1989, a esta hora, ¿sabes dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú? En el Estadio Maracaná. ¿Ahí mismo? Sí, señor. En el Camarín, con Rojas tendido en una camilla, con Astengo, con el Pato Yañas, con todos los jugadores de la selección. Y como muchos chilenos, en la creí completa. De hecho, fui a mirar a Rojas y tenía un tajo y tenía sangre. Nadie pensaba en ese entonces que podía ser lo que había hecho Roberto Rojas. Mientras pasaba eso y tú fuiste uno de los privilegiados, yo estaba en mi casa, junto a mi familia, viendo el partido, sufriendo. Y escuchando la radio y mucha gente iba a ir a la Embajada de Brasil y fueron, de hecho, a la Embajada de Brasil, a pedir a la Embajada de Brasil porque creían que todo esto era una confabulación contra el fútbol chileno. El tema es que fue, tal vez, el suceso más duro, más negro del fútbol chileno. Lo que fue el maracanazo es recordar un episodio malo de lo que fue el fútbol chileno. El gran escándalo que dejó a Chile fuera de un mundial y a la vez con la lepra. A exactos 30 años del bochornoso bengalazo de Roberto Rojas en el Maracaná, el mayor escándalo de la historia del fútbol chileno, las heridas aún están lejos de cerrar. No podemos olvidarnos de este hecho. Muchos me dicen, ya está bueno que no se recuerden más de eso. No, muchas veces hay que recordar. Así es la historia, así es por eso que se escriben los libros. Es que el engaño de Rojas y la decisión del equipo de abandonar la cancha trajeron consecuencias irreparables para el fútbol chileno. Primero castigaron una generación, no una, dos generaciones. Fueron ocho años de castigo de Chile donde no podía participar en una justa internacional. Un masazo enorme de vergüenza mundial que solo con los años se empezó a reparar. Reconstrucción de confianzas que tuvo como punto cúlmine el 11 de febrero de 1998. Nos dieron la oportunidad de jugar con Inglaterra en Wembley para beneficio de la imagen del fútbol chileno. Yo creo que ahí terminó de abrirse las puertas nuevamente para el fútbol nacional. Si bien Chile pudo levantarse, sus protagonistas creen que se debe aprender del error para que nunca más se repita. Fue malo no solamente para el fútbol chileno, no fue solamente para las generaciones. Si en general fue también porque detrás de todos nosotros había familia. Enseñanzas y conclusiones que quedan en el aire, imposible de olvidar. Un capítulo oscuro que trajo consecuencias, que hundió al fútbol chileno y que a 30 años sigue siendo recordado como uno de los mayores escándalos en el fútbol mundial. Un momento terrible, vergonzoso, donde todos dimos vergüenza, los dirigentes, los jugadores, los técnicos, los periodistas. Todos creímos en esta historia de la guerra con Brasil, que es quizás lo más absurdo y lo más duro que ha vivido el fútbol chileno en muchos días. Y la cancha, lo peor que nos perdimos generaciones con posibilidades de ir a mundiales. Y eso fue terrible.